Música Caminando entre la gente que nunca te vio Saqué todas las armas pero no disparé yo Siempre supe que un día yo iba a renacer Y ahora con mil batallas ya no quiero ni correr Ámame sin pasión y matarme con tu amor Tanto por librarla las razones que no ves Se quedaron mudas las palabras ya lo ves Y así cuando van las cosas no me entregaré A la espera que tu voz dé la cara de una vez Sáname con dolor Y cállame con mi voz Música Ámame sin pasión y matarme con tu amor Baratos chavos, malos ratos, hambre o qué sé yo No se comparan con la buena onda que se dio Eres la canción que siempre quise conocer No me dejes antes de que vuelva a amanecer Sáname con dolor Y átame en liberación 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 ¡Suscríbete al canal!